¡Suscríbete al canal! El lunes comenzamos hablando de lo que fue la muestra del Taller de Artes Plásticas, el cual tendrá nuevo local el próximo año. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes en la muestra anual de lo que es la actividad de cierre del Taller de Artes Plásticas en Sarandí, allí. Es una muestra que la venimos haciendo año a año. Pretende ser, además de una ventana para el exterior de lo que es el Taller de Artes Plásticas, es una muestra más que nada en agradecimiento a todo lo que se ha desarrollado a lo largo del año por parte de los alumnos y aquellos que colaboran de una u otra manera con el Taller de Artes Plásticas. Ha sido un año muy positivo en cuanto a trabajo, en cuanto a alumnado, se ha trabajado mucho. Aquí se puede apreciar parte de lo que se ha hecho durante todo el año, ¿no? Siempre una muestra no engloba todo, sino que necesariamente hay que seleccionar trabajos, porque si no, digo, no daría un local entero para poder cada curso, ¿no?, mostrar específicamente. Pero sí pretende ser una ventana con un poco de lo que se genera en el taller en cada curso. Entonces, ¿sirve como fuente de trabajo también para aquellos estudiantes que concurren? ¿Es viable vender sus trabajos? Bien, es una realidad de los talleres del interior, no solamente de Sarandia, sino del interior del país en general, que la idea es que sean lugares de aprendizaje, lugares de estudio, que sean centros de estudio donde se genere un espacio para el conocimiento, el aprendizaje de un oficio, del trabajo de un material, y se da una dualidad. Se aprende un oficio, pero por lo general, el alumnado que concurre a los talleres de artes plásticas lo hace para ocupar un tiempo, sin que esto quiera decir que no pueda generar una entrada económica para el que realiza el trabajo. Pero te puedo decir que nuestra realidad es más bien por un hobby que lo hace la gente que por una actividad que genere, digo, un ingreso además a la casa económica, ¿no? Pero la idea es esa, que se pueda generar dentro del taller de artes plásticos, dentro de cualquier institución del medio, un espacio, ¿por qué no?, para una futura cooperativa de artesanos. Sabemos que en lo local existen artesanos que han salido del taller de artes plásticas y muchos que lo hacen desde su casa, ¿no? Pero la idea principalmente es brindar un espacio de trabajo, un espacio de estudio, un espacio de aprendizaje, y por qué no, también un espacio que genere un ingreso extra para lo que es el salario de cada uno en lo local, ¿no? Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP, combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets, las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. El más completo stock en medicamentos, perfumería y regalos. Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olive y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, Sarandí del G, trabajando la tierra. Única oportunidad de comprar muebles y útiles de calidad. Por orden de una sucesión y varios emiscentes, los artículos que ven en pantalla y mucho más. Sábado 16 de diciembre, en Berro entre Martínez Matonta y Boyano. Remata, Guillermo Abella. Anótelo. 16 de diciembre, son muebles y artículos de calidad que usted no puede perderse. El director de promoción social del gobierno departamental, el sarandicense Atiriano Bustillo, defendió la gestión de este gobierno, indicando que el gran despegue que tenía Durazno ha sido durante la gestión Vidalín y Nuevo Estas. Es una visita que hago todos los años. Desde que fui secretario de la Junta, hasta ahora he venido todos los años. Es la expresión de nuestra gente, de mi gente, por la gente de mi pueblo, de sus manos, con los materiales de mi pueblo. Es decir, es la expresión cultural nuestra, con la que me siento identificado y no tengo la habilidad que tienen muchos de ellos, la mayoría o todos, pero que sí aprecio. Por eso me motiva mucho venir a esto. Me gusta. Y ayer, anoche, anoche martes, fui a Montevideo a la sala Nelly Goitinho y vi a los gurises de la Sinfónica con la verde sarandic, con un musito verde, ejecutando música con instrumentos clásicos y música clásica. Y también me emocionó, como me emocionó el año pasado, porque el año pasado, cuando debutó la Sinfónica en Montevideo, también fui, ese día fue el 19 de noviembre, fui con el intendente. Y nos motivó, nos emocionó a los dos, el hecho de ver gente de Sarandí de allí y de Durazno ejecutando música en la meca del sonido en Uruguay, que es la sala Nelly Goitinho del Sodro. Son conquistas de la administración Vidalín. Y no tengo un pelo en la lengua para decir y reconocer que el aporte del gobierno departamental a la cultura en Sarandí de allí ha sido muy amplio. En ladrillos, desde esta casa hasta el espacio de la memoria que está acá pegado, o la Villa Mara, que es otro museo dedicado a cuestiones culturales, o el taller que se está haciendo acá enfrente, que ha sido aportes en ladrillos a la cultura de Sarandí muy importantes. En cuanto a los profesores que están viniendo de otro lado, de Durazno y de Montevideo, lo que han pedido han tenido. No los profesores, la gente de Sarandí, el taller de test prácticas de Sarandí, no se ha imaginado plata. Y eso no ha sido lo mayor aporte a la cultura. Lo mayor aporte ha sido lo que han hecho los mismos sarandillenses, la misma gente de cada localidad del interior, cuando aporta a su propia gente para manifestar su propia cultura. Y contra eso es que van los aportes económicos. Sarandí de allí hay gente muy capacitada, hay mucha gente, que cada uno a su manera y en su... digamos que en lo que le toca, expresan cultura. Y es parte de lo nuestro que está con ella. Yo recién hacía referencia a gestión vitalín, algo que en la población, que no es afín a la lista oficialista, no cae muy bien. Usted... Eso lo entiende. Usted dice que no cae bien. Yo lo he podido comprobar que no cae bien, decir gestión vitalín. ¿No son aportes de toda la población en realidad? No, son aportes. Pero la gestión, quien gestiona la plata, a quien elegimos mediante la urna, administrador, por tercera vez con ser cultiva, es a vitalín. La administración municipal podría decirle también, pero da la casualidad que desde hace 15 años está gobernando Vidalín y por sobre tabla, 20. Digo, no... No es antipático, entonces. No, no debemos desconocer la realidad. El despegue que ha tenido el departamento, el despegue que ha tenido la ciudad de Durán, fue durante el gobierno de Vidalín y no hay vuelta. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Nissan y Renault, hazte de 60 cuotas y por el total del valor del vehículo. Solo con tu cédula y recibo de sueldo, nosotros te tramitamos el crédito. Y Casuliaga Automóviles, Berrocas y Petrini, teléfono 4367-8988. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio Ancap. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets, las 24 horas. Estación Ancap, en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. Hablamos ahora del Campín del Parque porque en la inauguración hablamos con el Secretario General de la Intendencia en cuanto a la inversión que allí se efectuó. Dijo que en ese momento no tenían los números pero que a comienzos del próximo año se estarán dando a conocer. Sí, efectivamente, recién conversábamos con unos vecinos el hecho de que pasa a ser una cancha que es el desagogo para el estadio principal, ¿verdad? y que está con muy buena, se ve con muy buen césped, muy buena calidad y bueno, esperemos que juegue ese rol que es tan necesario, es decir, que Sarandí tenga distintos ámbitos donde poder desarrollar la actividad deportiva del fútbol que como pasa en todos los casos del fútbol es al aire libre, ¿verdad? Entonces, bueno, ese inconveniente es importante. Y acá en el parque tiene la virtud de que bueno, hay lugar para estacionar. En algún momento se cuestionó el lugar pero bueno, veremos a ver cómo... ¿Tiene una opinión particular, personal, usted al respeto? No, yo no tengo reunión, opinión particular en el sentido de que nosotros somos parte de una administración y Sarandí LG hoy tiene su propio consejo donde se desarrollan las discusiones que es lo mejor para la ciudad y creo que a partir de eso es que uno debe respetar. En las otras discusiones después sí, ya con el Ejecutivo Departamental los recursos para las distintas cosas que el consejo y el propio alcalde quieren hacer, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que planificando cómo ha sucedido en este caso creemos nosotros que es importante que se pueda llegar a culminar obras y hacer obras. El objetivo creo que de todos y acá en esto incluyo también el Ejecutivo Departamental a los ediles es que Durazno pueda progresar en su conjunto y Sarandí LG hay que hablar que es la ciudad más importante que tiene el interior del departamento y un referente para todo el noreste del departamento no es solamente la influencia de Sarandí LG la propia ciudad, ¿no? Bruno, ¿se tiene un estimativo desde la comuna el gasto económico de esta inversión? Sí, yo no lo tengo todavía porque estaban todavía llegando, como ustedes saben, el fin de año se acumulan muchas actividades entre ellas las de la contabilidad de las distintas inversiones que se van haciendo yo creo que los primeros días de enero vamos a tener vamos a pasar rayas y vamos a tener definitivamente lo que ha salido esta obra ha sido creo que es una inversión muy importante que vale la pena me parece a mí y bueno lo está demostrando un poco la gente de Sarandí LG que está presente hoy, ¿no? En la próxima edición estaremos hablando sobre lo que fue la audiencia pública del municipio de Sarandí LG así como también el rosario de las familias entre otras noticias que aún tenemos para presentarles en estos micros informativos han sido muy amables hasta mañana Presento Estación de Servicios ANCAP Sarandí LG